Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, amanecimos temprano, arrancamos en Plaza Flores, donde Mauricio compartió un momento con mujeres de CPI para homenajearlas en este día, mujeres que hace muchos años vienen luchando por sus derechos y por los derechos de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y por los derechos de sus hijos también. Pero principalmente hoy me toca como Jefe de Gobierno agradecerles a las que hoy me acompañan en nombre de las muchas, las miles que diariamente, insisto, llevan adelante una agenda de cosas que tienen que ver con que esta ciudad exista, se mueva, progrese. Y hoy me acompañan muchas líderes de los CPIs que hemos puesto en marcha hace ya cuatro años y seguimos poniendo en marcha junto a nuestro equipo, con María Eugenia, con Carolina. Así que quiero agradecerles a ustedes realmente por todo lo que hacen todos los días. Esta Nidia fue una de las primeras que comenzamos. Sinceramente, lo que ha hecho esta gestión y la comodidad que tengo y el apoyo real, porque lo siento desde mi alma, no lo tuve con ninguna. Me siento comprendida, escuchada, siento que estoy construyendo una ciudad distinta. Y ahora estamos en el CIMA Verasturi, la verdad que pasamos un momento muy lindo con mujeres narradoras que vienen siempre a los talleres, que hacen narración, hacen teatro, hacen crochet, hacen distintas cosas. Y todo tiene que ver con esto que hoy conmemoramos en este día, que es los derechos de las mujeres. Se trata de concientizar, se trata de promocionar y restituir aquellos derechos de las mujeres que han sido vulnerados. Todas, de alguna manera, nos comprometemos con esto de pelear por los derechos de la mujer. Y hoy yo ratifico mi compromiso en este sentido por seguir peleando cada vez más por una sociedad verdadera y realmente igualitaria entre hombres y mujeres. ¡Gracias!